¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir a ver qué hay por acá. No, puta. Oh, una batería. Me re sirve. Y más, te digo. Más me sirve la batería. Cuando lo... Todavía no debía haber activado esto. Pero bueno, está bien. De pedo no me mató. Y vos tampoco. Güey, me dejó tres de vida. O sea, de pedo que me gastó uno de vida. Por favor, calla. Vida. No pido más. No pido más que vida. Y no me dan encima. Ah, necesito tener activas las dos. Ah, y para este necesito buscar la fucking palanca. ¿Dónde estará la palanca? Es la pregunta. Yo viví una palanca. Esta está del todo cerrada, sí, ¿ve? No sé por qué es salvo, pero salvo, por si las dudas. No sé por qué es la palanca. No sé por qué es la palanca. No te va. Ah, ahí está. Eh, te soy sincero. Me gustaría que me dejo un... ...poco de... ...vitalidad. Ahí está, ready. Sildo fue. O sea, ya está con combustible. Uy, me asusté. Pensé que me iba a aparecer un atrás. Dale, cargá, cargá, cargá. Eh, listo. Ahora sí ya vamos a matar, che. Tenemos el revólver, tenemos la escopeta. ¿Qué más podemos pedir? Ah, sí. De que se termine el juego. Uh, tiró un pie. Eh, si voy por acá me tiró un cargando. Bueno, corto hasta que... No sé, hasta que termine. Me di cuenta que lo único que tenía que hacer era ponerle en ready. O sea, que me puede tirar cargando y está todo bien. Esperen que quiero ver algo. Bueno, ya estoy acá de vuelta. Limpié el desastre en el agua y me fijé en lo que me tenía que fijar. Acá hay dos caminos. Esperen que quiero ver otro. Bueno, les estaba diciendo. Acá hay dos caminos. O vamos por acá arriba y bajamos. O nos tiramos directamente por acá con la suerte de aterrizar allá. Cosa que pienso hacer, ¿no? Sí, lo logré. Aunque a mí me había costado, la verdad. Y terminé yendo por acá. Eh, por si las dudas voy a destruir esta puerta. No sea que después la necesite. No, spoiler. Me estuve dando cuenta que fue muy graciosa en realidad cómo tiré el vaso. Porque fue como que... O sea, la agarré, ¿eh? Y después dije, nada, dejá nomás. No sé en qué fue lo que pasó para que yo diga. Nada, dejá nomás y tiré el vaso. Ni yo me entiendo a veces. O sea, mucha gente dice ser random. Pero yo soy random. No, mentira. Soy más normal que las putas madres. Pero... No sé, era para darle sentido a la historia. Pero... Y vamos a... Dele... No. Carga, por favor, Black Mesa. Yo sé que tenés ganas de demorar, pero... Me harías un gran favor cargando. Estoy pensando en cortar hasta lograrlo. Si no lo logro en dos intentos más cortos hasta lograrlo. Uf, y ese estuvo cerca. Es que quiero lograrlo en live. O sea, mientras grabo. No me gusta ese tema de cortada. Porque después me quedo re inseguro si se sigue grabando y esa... Puta madre. Oh, mierda. No me lo esperaba. Mire, si no miraba. O sea, si estaba, no sé, intentando agarrar el vaso. O otra cosa. Sí, otra cosa. Acá está el power, la energía que le tengo de cargar al puto coso. Acá está el bicho que nos había de coso y le había violado un poco. Pues la verdad se lo merece. Y bueno... Si hubiera estado mirando otra cosa, me iba a matar ese sombre. Y acá creo que hay otra pantalla de carga, si no mal recuerdo. Dale, corre. ¿Ves? ¿Ves? Es que son predecibles, en realidad, las pantallas de carga de Black Mesa. Siempre veo a un lugar... Ya les dije, creo un túnel, un canal, un hueco en el cual no puedas ver el fondo. Y una pantalla de Black Mesa. Un día me voy a poner el noclip y les voy a mostrar lo que se ve en las partes que tú ya no puedes ver. No sé si están durmiendo o están muertos. Y eso me preocupa. Están durmiendo. Mira qué hijo de puta. ¡Muerense! ¿Qué manera de torturarlos? Que es la escopeta de la gata de la gata de la gata. ¡Toma! No me jod... No me jodas. No me jodas. No me jodas. Toma, tiba. Se está comiendo un pobre científico. Andate a ver. ¡Moriste! Que te mueras. Yo esta... La... Esta... Te juro que la primera vez que pasé esto... Me costó... Lo que no está... No, estaba por decir algo que no debería haberlo... Ni mencionado. Me costó una cantidad. Vamos a dejarlo ahí. Otra más... Vergnucles más molestas. Que me olvidé que aparecían. Eh... Sí. Dale. Eh... Vamos. Dale. Por cierto... Me estaba olvidando de este. ¡Oh! Morite. Y... Muerta vos. Voy a limpiar toda esta zona. Muerta vos. Muerta vos. Muerta vos. F6 de vuelta. Voy a recargar mi vida. Y acá es cuando aparecen los bichos estos. Epa. Bichos feos. O es cuando estoy acá. Cuando estoy acá, eh. O cuando llamo al coso. Ahí está. ¡Anda! Ah, deja de chifar. Que está mal. Aleluya. Aparecieron. Ya los estaba esperando. Los estaba extrañando, chicos. Morite, eh. Y creo que me quedó vía suficiente para cargar para sobrevivir. Ah, 99. Qué rabia. No podía ser más justo. O sea, ahora vamos a guardar. Sí, me estoy empezando a obsesionar con la tecla F6. Sí, me estoy empezando a obsesionar con la tecla F6. Ya veo que ahora bugueo el juego y se borra todo mi progreso así. Y queda como que nunca hubo... Nunca debía haber pasado... Nunca... Por guardar mucho. Eh, ¿qué pasa? Se va a caer. Y no digo porque ya lo pasé el juego. Sino por el simple hecho de que... Cuando empiezo a hacer eso es porque se cae. Bien. ¿Qué querés que haga? O sea, ¿qué querés que haga? Ya está, ya morí. Ok, vamos a hacer lo que se debe hacer en esta situación. Que es tirarse desde acá. Sí, prácticamente morís. De hecho, creo que no te afecta el daño si sabes cuándo tirarte. Es que cuando empiezo a caer... Cae ya. Cae, cae, cae. Ya estoy con un nenito que está intentado de que cae algo así. Dale, dale, dale. Cae, no. Eh, me morí.